Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión recordamos un mes más de la partida de Efraín Ruález. Él nos abandonó hace ya 6 meses, así es, medio año ha transcurrido desde aquella mañana en la que los noticieros informaban este acontecimiento. Hasta el día de hoy, el caso aún no se cierra, hay aún varias interrogantes, pero hoy lo recordamos con un video revelado hace pocos días, donde Efraín enviaba un hermoso mensaje. Recordemos a nuestro querido presentador y actor con sus palabras que aún logran conmovernos. Busquemos una excusa para agradecer, una excusa, una excusa para dar gracias por todo lo que hemos podido disfrutar en esta semana. Y quisiera persuadir esa excusa pidiendo que nos detengamos un momento y con una mente receptiva y un corazón aquietado, tomemos conciencia de los pequeños detalles que en este momento están ocurriendo a tu alrededor. No mires el teléfono por unos segundos, mira alrededor, los detalles, detalles. Ahora si quieres solo escucha y voy a darte la definición de detalles. Parte, hecho o circunstancia que contribuye a formar o completar una cosa, pero no es indispensable en ella. Espérate, lo repetimos. Parte, hecho o circunstancia que contribuye a formar o completar una cosa, pero no es indispensable en ella. No es indispensable. Y esos detalles están a tu alrededor. Esas circunstancias, hechos, cosas, personas que forman parte de una vida, pero no son indispensables. Es un poco crudo, pero 100% la plena, como decimos acá en Ecuador. Y cuando hablo de personas indispensables, no hablo de personas con las que capaz no tengas un vínculo afectuoso, un enemigo vago por ahí, hablo de personas que quieres y que amas, pero por más que ames, son indispensables. Son parte de, hoy están a tu lado, pero mañana no sabemos. Y así debemos verlo. Y esa es la excusa necesaria para mostrarnos agradecidos 24-7 con esa persona a tu lado. Tu esposa, esposo, tus padres, hijos. Complácelos, gózalos, diviértete, alégrate. Que se sienten nuestras miradas, en nuestros abrazos, en las palabras que salen de nuestras bocas. Que se sienta. A esos detalles se los agrada con detalles. Asimismo todo lo material. Esa casa que capaz te costó esfuerzo y trabajo. Ese carro, ese negocio, ese puesto nuevo en el trabajo. La cama de tres plazas donde estás acostada. O el sofá porque andamos en crisis. El mismo suelo. Tu iPhone X, tu tablet, tu laptop. Todo no dejan de ser más que detalles. Contribuyen y forman parte de tu vida, pero no son indispensables. Puedes vivir sin eso, sin ellos. Yo sé que suena más crudo que el sushi, pero es así. Y mi único fin es que tratemos de practicar el desapego. Y les canto el significado de desapego. Contrario al apego. Cuánta sabiduría, ¿no? Pero veamos el significado de apego. Es un estado emocional de dependencia a una cosa, situación o persona. Lo dice el diccionario. Pero aquí va. El desapego no va solo. Si practicamos el desapego, cultivamos la fe. Tienen una relación directa porque para tener fe no hay que creer en nada concreto o definitivo. Sino escoger cómo se mira la situación. El detalle. Todo tiene un lado positivo, aun si esto significa aprender a dejar ir y aceptar. No sé por qué a última hora me decidí a hablarles de este tema. Yo tenía preparado otro, otra idea, otro detalle, pero trato de ser obediente. No sé lo que estés viviendo. Si perdiste algún familiar, amigo o perdiste tu puesto de trabajo. O esa relación tóxica sientes que ya no va para ningún lado. O no sé lo que nos toque vivir los próximos días. Pueden ser días difíciles. Días que el dolor nos agarre por sorpresa. No sé. Solo sé que no dejarán de ser detalles. Y seguirás viviendo, pero no olvides de cultivar la fe. Y para cultivarla es necesario que aceptes que todo lo que ocurra será para tu bien. Valora tus detalles, pero sobre todo valora tu vida. Valora tu corazón porque de él mana la vida. Porque ahí vive. Y él no es un detalle. Él no es indefensable. Él es todo. Ah, y por cierto. No soy motivador, ni pastor, ni quiero parecerme a nadie. Tengo una plataforma y soy comunicador. Y lo que comunico es un mensaje que no tiene fundamentos terrenales porque eso es debatible. Yo tengo fundamentos bíblicos que son eternos. Y provocan una influencia poderosa. Los quiero mis detalles desde Guatemala. ¡Vamos a la! 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 ¡Vamos a la!